de tamaño que dentro de la cartera hay otra cartera ahí se te das cuenta mi bipolaridad es importante que dentro de la cartera es muy grande tener otra chiquita por si en algún momento hay que separar carteras muy rápido, alhajas que no combinan perfume, por si alguno accede anotaciones varias ¿qué anotas acá? monólogos, ideas, locuras ay, que di pañar ¿qué es esto? un pantalón sí, un ropa, por si me tengo que cambiar ¿y esto? el cinturón ¿qué es esto? zapatos, porque siempre viste que a veces necesitas un zapato sí, claro, nosotros en la billetera siempre llamamos billetera billito esmalte bueno, perfecto, esto no lo puedo mostrar y esto sin parar otro vestido, porque nunca sabes ah, esto es algo que yo tengo cuando lo agarro esto es un secreto que quiero compartir con ustedes por favor, emoción a ver a veces lo agarro y digo te juro, eh digo dale, Dalia tenés que ser valiente sé valiente sé valiente bueno muy interesante muy bueno tenés que ser valiente con este hermoso mensaje acerca del objeto de Dalia le damos paso al mejor movilero que la televisión argentina ha visto el señor Diego dos juguetes a ver y ahí todo es que la televisión argentina ha visto